Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós, amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Miré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré, olvidaré de ti Porque me fallaste Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Miré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré, olvidaré de ti Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Miré sin marcha atrás 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 porque me fallaste